Muy buenos días, buenos días a todos. Estamos en la mañana de la mañana todos los días de Núñez a viernes de 8 a 9 por el queridísimo canal. La tele, canal Olices, el programa exclusivo de la Añuteña y todos los distribuidores del Paraguay, casa, adherida a nosotros donde venden todos nuestros equipamientos en todo el Paraguay. Hoy como siempre estoy vestido de Dulce Hogar, con Dulce Hogar, la ropa, mis uniformes que me visten hace 17 años. Voy a preparar dos platos económicos y riquísimos que a todo el mundo le gusta, pollo y carne vacuna. Voy a hacer un pastelón de papas con carne, te voy a mostrar, ayer estuvimos hablando de las papas con pechi y vamos a hacer un pollito a la naranja baratito y riquísimo. Voy a atender lo que voy a hacer señora, voy a hacer un relleno de carne con drocote, ahora te voy a decir la receta, y un pastelón de papas. Para eso, papas limpias, bien limpias y con cáscara. Si vos cocinás hernido, como voy a hervir yo ahora en la huella de presión, te conviene siempre cocinar las papas para hacer puré con su cáscara. Queda todo el almidón, todo el sabor de este alimento dentro de él, entonces tu puré va a ser más saboroso. Pongo las papas a hervir en la olla a presión, coloco los huevos sin agua y luego le agrego, ¿sí? Tengo agua filtrada porque usamos IVBL acá en el programa. A ver, bueno señora, cebolla, zanahoria, perdón, cebolla, locote rojo, locote verde. Si vos tenés zanahoria, vamos con zanahoria. Pimentón dulce, abulsa. Sí, claro que si esto no le va a dar ningún picantón, nada le va a dar sabor y un poco de sabor bueno, si el pimentón es de buena calidad. Sí. Y, eh, no me colore exactamente, ¿ves? Voy a arreglar acá. No te olvides de agregar tus hierbas, cebolla de laurel, eso es el que hay más acá. Bueno, mira señora, ya tengo mi relleno de, tengo la papa, vamos a hacer un puré, que le vamos a agregar queso, queso rallado. Qué rico. Y un poco de manteca, leche y hacemos un purécito. Sí. Luego, esto va a ir adentro del puré y vamos a hacer un pastelón de papa con carne adentro. Dios mío. Sí, le vamos a poner huevo duro que estén poniendo también y después en el segundo, exactamente, vamos a preparar un pollo a la naranja. Agregamos tomate, tomate te recomiendo que esté más maduro que este para que se vuelva salsita, ¿sí? Mira mamá, acá ya está nuestro relleno para, mirá lo que es este relleno, de carne, le voy a agregar huevo ahora que está pelando. Mira, por otro lado, tengo pollo que estoy haciendo, acá te quiero mostrar. Entonces, para trozar el pollo, agarrás la cadera de locas y vas a salir el huesito, de descaderaz. Ahí está, ¿ves? Acá mamá, ¿ves este hueso? Ahí, entonces vos metes el cuchillo y sin hacer fuerza, ¿sí? Mira, ahí va a salir la caderita. Por otro lado, acá vas a tocar la unión entre el muslo y la cadera y, perdón, el muslo y la pata y se huesa. Pero, ¿sí? Ya está. Acá es importante que veas para que se cocine mejor en el muslo, es que es importante contactar esta, este, la patita. Pero, no vaya a hacer así porque vas a dañar el hueso y se astilla. Entonces, con un cuchillo, un machetín o la parte más dura del cuchillo, vos le das un golpe seco, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Ahí. Eso es lo que estábamos escuchando desde los dos cicleques, de los cicleques. Ahí no quedan astillas, ¿sí? Vamos a condimentar este pollo que vamos a hacer, este va a ser para nuestro relleno. Ahora, ¿qué le voy a agregar? ¿Qué es lo que pasa? La receta dice, bueno, cuatro muslo, dos cebollas medianas, dos dientes de ajo, ese ya está todo ahí, ¿sí? Dos cucharadas de mostaza. Mira. Ahí ya. Dos. Dos. Una cucharada, no, cuatro cucharadas de azúcar. Bueno, ese no tanto azúcar. Vamos a ponerlo poquito. Ahí, ¿sí? Sí, bueno. ¿Después? Después tenemos las cuatro naranjas. Cuatro naranjas. Ahí están. La naranja se hace así, para que se hable un poquitito, ¿sí? Para que se hable un poquitito, ¿sí? Ahora está de venir a hacerle la lluvia. Y ahí, ¿eh? Después de sacarmos la... Ahí. ¿Por qué se llama pollo a la... Naranja. Bueno, ¿qué más lleva nuestro gozo? Eh, acá te falta una naranja todavía. Bueno, esto es tú. Como hay, ya te lluvia. Eh, y justamente vino, si eres ese vino blanco. Acá está el nilu. Sí, chagos. Después, eh... Sal, pimienta, agosto. Y salsa de soja, agosto. Muy bien, salsa de soja. Ya tengo salsa de soja. Esto es una marinada. Eh, sí, puedo poder dejar ahí. Ahí. Te lo juro. ¿Qué más le falta? La sal, pimienta, agosto. Sí. De acá viene tu creatividad de amor. Sala un poco. Y le voy a agregar unos clavos de olor ahí. Ah, sí. ¿Para qué eso? Sí, para... Eh... Para saborizar. Para fumar más. Para perfumar. Sí. Bueno, ahí. Esto va mejor. Mamá quería. Voy a ir explotando esto. Sí. ¿Qué más? No me falta nada. Bueno, let's... Toda la receta, por favor, ya alguien de golpe. Bueno, pollo de naranja. Necesitamos cuatro burlos, dos cebollas medianas, dos dientes de ajo, dos cucharadas de mostaza, cuatro cucharadas de azúcar, cuatro naranjas, cien cc de vino blanco, sal, pimienta, agosto, y salsa de soja, agosto. ¿Quieres? Mira lo que es esto. Ese que aceite, ¿qué le pusiste? Aceite. Aceite. Aceite de girasolí. Ah, ok, amigo. Y ahí voy a poner solamente el pollo, ¿sí? Porque si no me va a hervir. Ah. Entonces lo que hago es que va a ser ya. Exactamente. Primero retiramos, bueno, la marinada, el pollo, y después le vamos a agregarle y que se estofen. ¿Sí? ¿Ves? Pero primero, cerillito. Ay. Quiero ver cómo es espectacular. ¿Dónde estás? Ahí. Y ahí. Que se vaya. Acá hay un, Pati, un burlito más. Rendidor, señora Orte, con un arrocito, ¿sabes? Presionando ahí. Ahí. A full, cocinando. Esto lo voy a dejar acá. Que se vaya. Después va a triunfar. Eso es cebolla, Pablo. Sí, cebolla. Cebolla, ajo, clavo de olor. También tiene salsa de soja. Que más taza de mostaza. Que más. Bueno, atendemos. ¿Te acuerdas que hicimos esto? Con la taza, la cebolla, ajo. Sí. Vino blanco. Una vez que ya hice acá mi estofado, pues le agrego la cebolla y ahora le agrego el caldín. Ahí está, pues ya se salió todo. Ahora ya se pone chusco. Bueno, ahora esto lo vamos a dejar acá. Que se vaya estofando. Vamos arriba. Le puse huevo. Vea que lindo el huevo que es como se cocinó. Este le pone el toque. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Mira. Ah, mira lo que es mi pollo este a la naranja. En un bol o en un recipiente voy a poner manteca. Voy a agregarle. Sí. Manteca para el puré. Sí. Qué puré. Sí. Vamos a agregarle queso crema cremoso. Esto que son para untar manteca y queso cremoso. Sí. Este puré de papa ya army. Yo voy y le voy a agregarle a mi chico. Sí. A mi chico. Leche. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y eso rallado. Sí. Ahora voy a agregarle otra cosa. Sí. Y la leche también me voy a agregarle otra cosa. Y creo que me va muy bien al puré de papa. Es el que tengo limpio para... Yo te voy a mostrar para acá. Es la nuez moscada. Sí. Voy a abrir ahora. Ya está. Veníme a mostrarme adentro cómo quedaron las papas. Ay, creo que... Perdón. Abrimos y mirá las papas como... Mamá. Mirá un poco. Oye, deshace pasta. Dame, taquería. Con esto voy a hacer el puré de papa. Eh... Sacaste de la olla a presión. Este está dentro de lo voy a presionar. Este es humano. Sí. Las papas. Ahí mismo. Ahí mismo. Le sacaste el líquido. Manteca. ¿Qué más le puse? Hue de moscada. Hue de moscada. Sí. Sí. Y entonces ahí está su vitamina. Mirá la carne arriba. Ah, este va. Mirá la llara. ¿Ves? Tarta de papa. Y sí, un pastelón. Un pastelón. ¿Ves? Y si te sobró hace empanada. Ah, y claro. ¿Ves? Este ya está. Mamá querida. Bueno, y ahora le vamos cubriendo con el puré arriba. Mira lo que es todo, mamá. Bueno. Para liquidar el tema. Mmm. Un quesito rallado acá. Arriba. Mirá este pastelón de papa. Yo ya tengo acá mi pollo a la naranja con salsa de soja y demás pastel. Mamá querida. Qué emoción. Se escucha el aroma. Mamá querida. Bueno. Ahí voy a sacar. Cuidado, señora. Con cuidado porque está caliente. ¿A cubés? Muy caliente. ¿Qué tú sabes? Trapitos. Nunca trapitos calientes. Eh, húmedo. Mirá lo que es este pastelón con el queso. Mamá querida. Adel. Quiero llorar. Me. Opululu. Por. Eh, car. Huevo. Huevo. Puré de papa. Súper especial. Cremoso. Queso rallado. Y el otro plato que es nuestro. ¿Qué es lo que hicimos? Eh, eh. Huevo la naranja. Bueno, señora. Te digo dos propuestas económicas y súper saborosas acá en el Chopra de la mañana. Bueno, ya. Adelme. Luévo Am día. Huévo. Am más te gusta de la mañana. anu. ¿Se halla con una actriz de esquWS conmigo en el Dancing. Vamos a darle. Loane,